Un poquitito por grabar algunos temas de los que a ustedes les gusta en esta gran ocasión Quiero que agarren su pareja porque vamos a bailar una de las salsas que les encanta a todos ustedes Uno de los discos más cotizados en México y en todo el mundo ¡Dice así! ¡Vamos a bailar! ¡Sale! ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? ¡Vámonos! ¡Y dice! ¡Ea, ea, ea! ¡Vamos a bailar sabroso señores! ¡Vámonos, riquis! ¡El pollito de la salsa! ¡Y los primos reyes! ¡Anda! ¡Vámonos, riquis! ¡Vámonos, riquis! ¡Ahora! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Venga! Leino de mix y La Voz enCHINADA Hasta la Diosa de la noche siempre cuando Peter... ¡Oye! ¡Vamos! 7xd21 Como los niños elegantes Ninguno Siempre con sonido superteble ¿Cómo se llama? ¿Qué conjunto es? ¿Cómo dice? Llego sonido Barbie DJ Alex Y la chalabanda ya con nosotros Bienvenidos Bienvenidos Boste Roms Charly Andá El Bañaca Suelare Suelare ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora La chiquita de Cine Y mis niñas tristes Oh my God Vámonos Y ahí va el clavo Y su bolsito Miriam Y esos bandos locos ya presentes ¡Ajá! Echale sabor Sonido super carrera ¡Andá! Llegó el bebé de la salsa Y la bolsita de la salsa Campeando, champeando Mi niño en rumbero ¡Andá! ¡Vámonos Rikis! ¡Vámonos Rikis! Ahora señores ¡Yadira ¡Yese! ¡Andá de Cachiboco! Somos como tú Don Peter ¡Otra cosa! ¡Andá! Llegó el chamaco más famoso Miguelito Lucas Y mucha la banda con nosotros ¡Dianita! Y toda la banda con nosotros ¡Bienvenidos! ¡Ajá! ¡Yese! Llegó el chaparrito de la salsa ¡Oye! ¡Vámonos Rikis! ¡Vámonos Rikis! ¡Ajá! ¡Y viene! ¡Compadrito creer! ¡Muy rico! ¡Andá! ¡Como! ¡Ajá! ¡Échale compadre! ¡Venga! ¡Paramane! ¡El Maquejo! ¡Casanova! ¡Siempre es un verdeje! ¡Vámonos! ¡Cochimoco! ¡Es como Don Peter! ¡Yadira! ¡Yo sé! ¡Ándale! ¡Muchachita! ¡Mira qué sabores! ¡Qué bonitas rolas! ¡Suéntele compadre! ¡Suéntele compadre! ¡Suéntele! ¡Llegó el Cheché! ¡Y el chamaco Tibur! ¡Ya con nosotros este día! ¡Bienvenidos! ¡Cantamos! Toda la gente que nos está sintonizando por internet ¡Saludos! Desde Villa, Nicolás Romero ¡Anda! Hasta el galaca, sonido sheriff y la fuerza auditiva Para los necios, toda la gente de transfiguración Para los primos, pega Vamos a bailar sabroso Como dijo Goku y lo comprimió Vegetta Para los niños, elegantes y el super dengue Lo más perrón del planeta, para Tony Sergallo Melanie, para Kiri, Jenny, Peñaca Muchas gracias, Alvaro Alcantara Para Dulce o Dulcecita A Yesi, Charlie, siempre con el dengue Para Monse, toda la banda A para José, bienvenido ¡Ándale! ¡Oh, la, la! Siempre invitado, jamás igualado Super bebé ¡No, la, la, la!